La vida de viajes lujosos y remodelaciones extravagantes de la influencia regiomontana Andy Benavides se ha comenzado a opacar. Pasó de estar vacacionando en las mejores playas del mundo a tener vínculos familiares con un líder de una autodefensa, presunto brazo armado del cártel del Golfo. Este martes la Fiscalía cumplió una orden de aprehensión sobre un hombre llamado Octavio Leal Moncada en Nuevo León, pero nadie cuestionó nada. Pocas horas más tarde se confirmó que la persona detenida era el suegro de Benavides y que además estaba relacionado con un doble homicidio cometido en Tamaulipas. Octavio es conocido por ser líder de la columna armada general Pedro José Méndez, un grupo de autodefensa surgido en 2010 durante el gobierno de Felipe Calderón y la guerra contra el narco para hacerle frente a uno de los cárteles más sanguinarios de México, los Zetas. Rápidamente tuvieron presencia y el control de los municipios de Villagrán, Hidalgo, Mainero, sitios donde vivían quienes conformaban la autodefensa. Luego se extendieron a San Carlos y a San Nicolás. Aunque actualmente las autoridades señalan a este grupo de autodefensa como presunto brazo armado del cártel del Golfo. Sí, el enemigo histórico de los Zetas. Octavio es conocido en el mundo de los grupos armados como el Tarzán, pero la detención en su contra no fue por ser el líder del grupo, sino porque se le vincula con un doble homicidio. Esto cometido en un ejido del municipio de Hidalgo en Tamaulipas, lugar en el que su autodefensa controla desde hace años. Luego de la noticia, usuarios en redes sociales comenzaron a preguntar de dónde alguien podría sacar tanto dinero para modificar una casa con la temática de Barbie para una fiesta de sus hijas, relacionando así la vida lujosa del influencer Andy Benavides con la de su suegro. Pero como a quien le llueve sobremojado, en Nuevo León se dio a conocer también la detención de su esposo Octavio Leal Cavazos, mejor conocido como Tavo. Esto por agredir a un cirujano en una clínica particular. El esposo del influencer con más de 1.3 millones de seguidores en Instagram atacó con una descarga eléctrica al médico cuando se preparaba para subir a su auto. Esto provocó que el cirujano cayera al suelo, donde fue pateado por Octavio Cavazos en repetidas ocasiones. El incidente fue notificado a las autoridades y así comenzaron la búsqueda del empresario de 50 años, hasta que fue detenido en un sitio cercano al lugar de la agresión. La vida del influencer llena de ropa de diseñador, viajes, patrocinios de marcas y lujos se ha convertido en un foco por las detenciones de su familia política. Entre hechos delictuosos y presuntos vínculos con cárteles, la abogada y madre no se ha pronunciado al respecto. A Andy Benavides seguro que la has visto en algún momento, ya sea porque te la pasas en Instagram o porque simplemente has utilizado una de las decenas de productos o servicios que se ha dedicado a anunciar en distintas redes sociales. La revista Caras lo describe como el efecto Andy, y es que la gente suele amar lo que hace y cómo se muestra con sus seguidoras y seguidores. Porque aunque su nombre ni siquiera pertenece al top 10 de las personas más ricas de Nuevo León, la vida que muestra es aquella que muchas personas aspiran tener. Desde su casa en Monterrey y con tres hijas, Andy, Aria y Alia, se ha encargado de ser parte de esas élites que se forjan en redes sociales, blogger, mamá, empresaria o influencer. Dejó su prestigiosa carrera como abogada para darle paso a la creación de contenido en redes sociales. Digamos que hoy en día, a sus 33 años, es más una empresaria punta de likes del mundo digital. Sin embargo, sus familiares políticos no pueden decir lo mismo, o al menos, eso dejan entrever los escándalos sobre presuntos vínculos con la delincuencia organizada y nexos políticos. Yo soy Alex Mendoza y recuerda que si aún no estás suscrito arriba en la red, puedes hacerlo en el botón de aquí abajo. También recuerda activar las notificaciones y compartir.